a partir del domingo, este domingo empezamos a subir contenido de acá Primera vez y la verdad que bien recibido Es de la India Es de Grecia, de Polonia España España en la casa Brasil, Brasil en la casa Tenemos Brasil, España, Grecia, Alemania Un alemán probando la pupusa en el volcán más alto de Salvador Amigos, un nuevo día para conocer un nuevo lugar y por qué no echarnos el reto de los volcanes El día de hoy tenemos planeado hacer el ascenso hacia el volcán Ilamatepec en Santa Ana Y esta es la bonita vista que se aprecia desde este mirador en Casa Cristal hacia el poderosísimo volcán de Izalco Muy, muy bonito Pero el que vamos a escalar en esta oportunidad es el vecino del volcán Ilamatepec ¡Suscríbete al canal! Ya venimos desde Casa Cristal Ahora ya nos encontramos a la entrada de la reserva natural Acá hay de seguir ciertas normas como no tirar basura no cortar plantas no salirse del sendero Datos interesantes ya que como es una reserva hay un poco de riesgo hay una serpiente de hecho que es bastante peligrosa pero si seguimos las indicaciones pues no va a pasar nada miren cuánto extranjero ha venido hoy señores me gusta, me gusta ver tanta gente extranjera que viene a conocer nuestra tierra de Grecia de Polonia de España de España de España de España de España en la casa chévere ¡Gracias! 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 ¡Más nacionalidades por aquí! ¿De dónde? ¡Más nacionalidades! ¡Sí! ¡Ya digo! ¡Ah! ¡Que ya es Brasil! ¡Brasil! ¡Ah! ¡Brasil en la casa! ¡Tenemos Brasil, España, Grecia, Alemania! ¡El Chivo Gringo no ha venido! ¡El Chivo Gringo no ha venido! ¡Falta nada más! ¡El Chivo Gringo no lo conoce! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡No! ¡Se llama Gringo! ¡Se dice Gringo pero es de Ingua! ¿Y ustedes? ¡Eh! ¡Nosotos somos locales! ¡Salvadoreños! ¡Que bien! ¡De Brasil! ¡Ay mira mamá! ¡Brasil! ¡En tres meses vamos a Brasil! ¿Qué nos recomiendas así? ¡Nada! ¡Así como yo te recomiendo! ¡Ah! Es ir de la India! ¡Ah! 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 ¿Qué tal Navin? ¿Cómo has disfrutado la experiencia aquí en El Salvador? ¡Ah! Mi esposa no es tan bueno. Entonces... Ah... Hasta ahora... Me encanta, me encanta. ¿Sí? ¡Sin aire el pobre! ¡Cuántos días lleva en El Salvador! ¿Cómo? ¿Cuántos días lleva en El Salvador? ¡Ah! ¡Ah! Un día más. Un día más. Mañana. Pero mira a ver... La pregunta que le hacemos a todos... ¿Cómo se dice hola en tu idioma? ¿En mi idioma? Vanakum? Vanakum. 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 Es mi idioma materno. Vanakum. 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 ¿Dónde es? Vanakum. 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 I覆um. Teoicida. a nuestra meta. El volcán Quilamatepec nos felicita por haber subido 2.381 metros sobre el nivel del bar. Y ahora ya estamos a punto de ir a ver el crata, señores. Todo el tiempo como que te consumen muchas hierbas y bueno, es la economía, ¿no? De hecho la hierba me dura como, bueno, el kilo me dura como un mes o menos. Ah, menos de un mes, claro. Bueno, nosotros que tomamos, no sé, dos veces al día o tres veces al día, tenemos, después te mostramos uno tipo árbol, pero parece grandote, pero lo que el recipiente es chiquito. Es chiquito, ok. Esa es una huarga. La bombilla está espectacular. Sí, está muy buena. Esa me la trajeron de Uruguay. De Uruguay, bueno, Uruguay toma más mate que nosotros. Sí, correcto, así dice. Son más materos. Bueno, la familia argentina nos va a enseñar cómo preparar un mate. Esa va a ser una pelea, crucial. Sí, sí, sí. Vamos para los penalitas. No, dale, no pasa nada. Ahí está. Bueno, la clave de así del mate, antes va la hierba, después que pongas el agua va la bombilla. Pero se hace así. El que quiere, cuando la hierba tiene mucho polvo, el polvillo es lo que hace acidez. Entonces le hacemos así como una, como tipo el barman. ¿Ves que queda acá el polvillo? Y va sacando un poco. Esto es para el que quiere hacerlo bien, bien y que no te caiga mal. Nosotros no lo hacemos eso. El que toma mucho mate, ya esto le hace mal. Entonces, hace todo este ritual. Yo lo hago como tres veces igual. Siempre le saco el polvillo. Ah, muy bien. Un poquito. Tres veces al día saca el polvo. Tres días. Vamos a sacar el mate. Nacho, me está pegando mal. Y después, bueno, así lo dejas tipo inclinado y en la parte honda donde va el agüita. Ahí está. El uruguazo. El uruguazo. Bueno, pero yo creo que es el polvo, ¿no? Es el humo. Tampoco. Tampoco de humito. Sí, espero que todavía se caliente. Sí, hay burbujitas. Eso. Si hay burbujitas es porque el mate puede preparar. La clave del agua es que no hierva el agua. No. ¿Cuánto grado de uruguazo? 85 grados. Eso. Nosotros no estamos con el medidor que me está tocando. Solo el dedo. Nos metimos con el dedo, con la tapita. Y con el ruido, con el globito. O sea, el mate que hierro. Nos pasan otros viajes que... No, no, pero porque no tenemos el... Sí, sí. En viajes anteriores que no teníamos la cocina en Plutón, para pedir agua del mate en otros lugares encuentro un montón. Sí. Yo llego acá y pido agua caliente para el mate. Me miran con esto. ¿Qué querés? Me diga agua para hacer café, dile. Como un café, pero que no hierva. Sí. Ah, ok. Y me la daban hervida. Ah. Y si está hervida, se arruina el mate. Ah, ok. Si tomás dos o tres mates y quedan todos los palitos flotando, es horrible. Exacto. Acá... Ahí esperamos que absorba un poquito. Sí. Que absorba un poquito para que se moje bien la parte de abajo. Si metes la bombilla rápido, como que queda como flotando. Los uruguayos y argentinos, ¿quién es el rey del mate? Me van a putear en mi país, pero el uruguayo nos pasa diez veces en tomar mate. Sí. Ya no la paso, ¿eh? Si lo ves, a un argentino, a donde esté, se está tomando mate. Si ves alguien así, es un uruguayo. Es un uruguayo. O sea, tiene como parte del cuerpo. Siempre, siempre. Todo el día. Porque ellos toman un mate tipo así, grandote. La hierba es sin palo. Es todo... Y dura más todo el día. Claro. Entonces, ¿qué hacen ellos con el mate grandote? Toman acá. Si enfrian un poquito, giran. Toman acá. Toman acá. La hierba la citan todo el día. Todos el día. Esa técnica no la sabía. Esos los uruguayos. Ah, bueno. Nosotros no. Está hierba o no? Bueno, según el mate, según la hierba, según la técnica. Sí. Yo tengo en casa... El segundo. Los que acaban, le ponen todo más. Así. La hierba. Lo les voy a hacer. Esa gente. Esa gente. No les voy a hacer. Y a la gente, que va a hacer. O sea, que ponto atrás. Volcao a buscar. Qué les parece mi gente. Están pendientes para preparar un mate... en el volcán. O sea. un alemán probando la pupusa en el volcán más alto de salvador esta es la pupusa bueno señores así terminamos esta pequeña caminata regresamos al punto de partida no les mentiré estuvo complicada la subida y más complicada la bajada pero vale la pena poder hacerlo ante cualquier emergencia y eventualidad que se presente también siempre aquí están los bomberos y el cuerpo de rescate por si hay algún desmayado algún herido en esta travesía en mi parte nos volveremos a ver en otro vídeo y tomás vamos a ver en otro vídeo